Esta comunidad en el sur de Guatemala le dio el último adiós a Pascual Melvin Huachaxipac. El niño de 13 años se fue de la aldea hace varias semanas con un pariente de 14 años. Ambos perseguían el sueño americano, pero este fin de semana regresaron dentro de féretros. Los jóvenes murieron asfixiados dentro del tráiler encontrado en San Antonio, Texas el mes pasado. El padre de Pascual lo esperaba en los Estados Unidos. El hombre había viajado de manera similar hace apenas un año. Su travesía fue también a bordo de un tráiler de contrabando, con la diferencia que él corrió con una suerte diferente a la de su hijo. En total, 53 migrantes murieron asfixiados dentro del camión. 21 de ellos provenían de Guatemala y Pascual fue el primero en ser repatriado. El gobierno de Guatemala desde día 1 ha estado presente en esta tragedia, no solo para velar, porque se da justicia en este terrible caso. Ustedes saben, hay cuatro personas capturadas que de ser condenadas van a enfrentar la pena de muerte en Estados Unidos. Hasta la fecha, los cuerpos de las 26 víctimas de México han sido devueltos a su país, mientras que la repatriación de los seis hondureños aún está siendo tramitada. Por el Viripave, Hijo, Espíritu Santo. Andrea. ¡Gracias! Gracias.